Llamado al rey de la risa, de la gente popular, pionero de la calle, no debemos olvidar. Navidad, Navidad, blanca Navidad, tú nos encaminas rumbo a la ilusión. Amigo, el que te habla es el Mono Pavel. Hoy día me tocó donar el Campoy para todos los chicos, para todos los niños que de repente desean un juguetito, me voy al Campoy a regalar. Siempre, todos los años, hago regalo a todos los niños necesitados y con todo cariño del Mono Pavel. Ahora muchas personas de repente no lo conocen a mi hijo. Mi hijo es Giannini Mutorre, de repente de los marcianitos de la risa. Giannini, ahí está, Giannini recién cabra. Vamos a ver a toda la gente que está viendo, te habla Marcelita, Giannini recién llegando de Santiago de Chile. Claro, el de Santiago de Chile va a llegar de Chile y vamos a ir a donar estos juguetitos para esa gente que siempre necesita. Y así con las monedas que a veces nos regalan el público, a veces dos soles, un sol. Y de esa manera compramos estos juguetitos para poder donar a esa gente necesitada. Ahorita nos vamos y vamos a empaquetar una vez a la bolsa para poder llevarlo. Nos vamos a Campoy. Nos vemos chicos y quiero que vean todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Así es batería. Vamos a meter a la bolsa y a hacer. Vamos a meter a todos los que sean mujeres y... Ya yo le plato a las mujeres, ya yo le plato a las mujeres. Vamos a repartir, vamos a ver las personas. Hay que recoger toditito lo que vamos a hacer para ya ir a donar allá pues a esa gente, caramba que... Que rumbo a Campoy ya, rumbo a Campoy. Estamos llenando las cositas, carritos, flechitas, pistolitas. Y todo esto puede la gente que a veces nos regala boneritas y hay gente que a veces... Esto es lo que yo estoy haciendo son... No es primera vez, son más de seis, cinco años que estoy haciendo esto. Y ahora lo vamos a grabar, caramba, para que la gente lo vea pues en YouTube, ¿ah? Vamos a ir poniendo otro aditito una vez llenando. A toda esa gente que... Hay varias cositas, ojalá que esa gente también se sienta contenta, cheve. A ver, así va. Ahora, aquí, todo lo lindo que está. Claro, todos los mujeres, todos los turistas, mira. Y a ver. ¡Uy, me meto un saquito! Ya, chicos, y nos vamos pues, nos estamos yendo para allá, para la gente que nos vea, nos vamos a Campoy. Vamos a Campoy, sí, ya tú sabes. Es tarde, caramba, vamos ya. Estamos yendo ya, chicos, para allá, para la gente, ahorita nos vamos al carro, para allá, irnos a Campoy, pues, hermano, me voy a dar esto. Ah, ya tenemos que salir ya. Y un saludo bien, ave, para la gente de Chile, de Chile también, Chile, ya, gente peruana que está en Chile. Chicos, ya nos estamos yendo para allá, nos vemos, chicos, y ahí nos vamos. Hola, amigos, ¿qué tal? El que te habla es el mono, Pavel, nos estamos yendo a Campoy, ahorita a donar unos juguetes para esos niños pobres que a veces no tienen. Como yo tampoco nunca tuve de niño, ahora vamos a regalar a ellos. Esos niños, yo me quiero sentirme muy contento de regalar a estos niños porque ya necesitan. Nos vemos, chicos, y nos vean, pues, el espectáculo que vamos a hacer ahí con mi familia. Vamos, chicos. Atención a todos a la canchita, 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 al público, a la canchita, a todos los niños, gratis, nada, nada. Se vean, amigos, trois, gratis, pelota, miñeta, carrito. Si hay algo a los niños, en el mono, pared, sí, en el cómico el mono, pared. Atención, todos a la canchita, a la canchita, a la canchita, todos a la canchita, a la canchita, a todos los niños, a la canchita, abajo. Atención, donde del frente que está, donde del frente, donde del frente, a tu izquierdo y emocionar. Atención, en la canchita, con a la canchita, con el grande, mekar, en la canchita, a todos los niños, donde même la canchita. ¡Atención! ¡Vaya! 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 Polilla vamos a hacer un pelito. ¡Atención al público! ¡Vamos todos a la canchita! ¡Vaya, chicos! ¡Vaya, niños! ¡Vaya, vaya! ¡Da por generar un suavecito! ¡Con gusto! ¡Todo gratis! ¡Todo gratis! ¡Avance, señores! ¡Usted que está adelante, rápido! ¡Tiene que ser! ¡Ya tenemos que hacer atención! ¡Señores, baje el niño! ¡Todos a la canchita! ¡Rápido! ¡Un niño, todo gratis! ¡El modelo también está siendo protagonista con su carro! el mono Pared está siendo preparándolo en su carro para que vayan a la canchita en la roquita, ahí está en la roquita, en la roquita en la loja, en la loja hasta arriba lo va y regresamos y no mueren, con esa noche no más cambiamos atención todos a la loja deportiva para niños que están regalando los los el mono Pared, están regalando la muñequita, que rico para todos los niños y para toda la niña en la canchita, en la canchita y amigos, niños bajen del carro vamos a la canchita niños, a la canchita en la canchita ahí van a regalar los regalitos van a ver fiesta, vale todos gratis para el día de navidad, el mono está regalando fuerte por el día de navidad a todos los niños bajen a la canchita ahorita, bajen a la canchita ahorita, ahorita vamos de la cancha, están regalando los carritos, todos gratis en la canchita en la canchita en la canchita da con la vuelta la feria hasta arriba y no vamos a ver atención todos los niños en la canchita en la canchita niña, bajen rápido amigos, están regalando el mono Pared los regalos bajen con la minicada bajen todos los niños bajen niñas bajen, bajen todos los niños en la canchita en la canchita al la canchita al la canchita al la canchita a la canchita a la canchita en la canchita en la canchita fancy Bryan, la muscular gracias por la perla la bancha a la이� capability en la canchita y para poder,ین hoja y y para poder,ین hoja y para poder, mundo ¡Gente que no tiene para el niño! ¡Compré el carrito! ¡El mono para él! ¡Está en nuestra familia! ¡Para todo el niño! ¡Aparte un cobrito! ¡En la cantita! ¡Sí! ¡Vayan niños! ¡Vayan! ¡Vayan niños! ¡Vayan con todas las dominias! ¡Ya se está llegando la rosa deportiva! ¡Cien gratis! ¡Cien gratis para todos los niños! ¡Cien gratis para todos los niños! ¡Cien gratis para ti señora! ¡Bajen! ¡Cien gratis para todos los niños! ¡En la cantita! ¡El mono para él! ¡Está en nuestra familia! ¡Para todo el niño! ¡Para todo el niño! ¡Para todos aquellos niños! ¡Gente que no tiene para el niño! ¡Compré el carrito! ¡El mono para él! ¡Está en nuestra familia! ¡Para todo el niño! ¡Aparte un cobrito! ¡En la cantita! ¡Sí! ¡Vayan niños! ¡Vayan! ¡Vayan niños! ¡Vayan con todas las dominias! ¡Ya se está llegando la rosa deportiva! ¡Cien gratis! ¡Cien gratis para todos los niños! ¡Cien gratis para todos los niños! ¡Cien gratis para ti señora! ¡Bajen! ¡Un ratito! ¡Un ratito por favor! ¡Cien gratis para todos los niños! ¡Cien gratis para todos los niños! ¡Cien gratis para todos los niños! ¡No hay un ratito! ¡Me voy a pedir un ratito! ¡Yo lo que quiero ahorita es hacer un espectáculo para todos ustedes! ¡Todo de cara! Yo quiero hacer un pequeño show para ustedes, pero lo que quiero es que se peguen un poquito más adelante y vamos a hacer tipo teatro de la calle. Regalar regalitos a esa gente que es la gente más humilde. Yo puedo irme a otros lugares, pero excesivamente yo quería agarrarle una sorpresa a ustedes. Y lo único que les voy a pedir es que les voy a hacer un show bonito a ustedes, un show bonito para que ustedes se puedan divertir y gozar todo lo que hacemos con todo cariño. Yo también sé qué cosa es dormir en la calle, yo sé qué cosa es dormir tres años en la calle. Yo nunca tuve cariño de mi mamá, nunca tuve cariño de mi papá. Mi padre nunca me regaló un regalo hasta ahora que tengo 52 años de edad. Pero gracias a Dios he aprendido. He aprendido que hay niños también que quieren tener un juguete, aunque sea lo que sea, pero quieren tener un juguete. Vamos a hacer un show bonito, pero yo lo que quiero es hacerlo es participar a todos los niños y después de participar vamos a regalar los juguetitos hasta donde podemos, señores. Yo creo que yo solamente voy a formar una cola de niños, una cola de niñas y hasta donde podemos. Ese es lo único que he podido traerle un poco de alegría a esta gente humilde. ¿Ok? Regálame un aplauso para poder hacerlo, chicos. ¿Listo? ¿Dónde está Mónica? Tómate la música. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo tipo cae. Quiero tres niñitos y el que lo hace mejor los tiene los regalos y el que no hace nada mejor no lo hace. Los perros después van a jugar, por favor. Ya, los perros después. Ya, los perritos, malitos. Lleva a la hijita, no le peguen, no le peguen. Ya, listo. Oye, te voy a decir una cosa. ¿Qué música tenemos? Ocho. ¿De grande qué quieres ser? ¿Policía, doctora, ingeniera o abogada? Profesora. Profesora, querida, una profesora. ¿Tú qué quieres ser de grande? Profesora, doctora, ingeniera o policía. Profesora. Profesora, muchos profesores ahí están. ¿Tú de grande qué quisieras ser? Veterinaria. Veterinaria, ah, los perros. Mira, hay bastante perritos. ¿Tú? Veterinaria, ¿te gustó? Sí. A ese chachito, para que le pongas vacuna también, ¿no? Dime. ¿De grande qué querías ser? ¿Policía, doctora, ingeniera o abogada? ¿O profesora? Veterinaria. Veterinaria, gordo, tienes dos, ¿no? Ah, ya está. Ya, dime. ¿Cómo te llamas? ¿De grande qué quisieras ser? ¿Policía, doctora, ingeniero o te lo quieres tragar a todo el público? ¿Policía? Un policía tiene que ser fuerte. ¿Eres policía? Sí. Grita, vuelta. ¿Soy policía? Soy policía. Ya no me grita, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te llamas? Niña. Habla más fuerte. Me llamo Yoja, fuerte. Soy Yoja. ¿Cómo te llamas? Niña. ¿Cuántos años tiene Yoja? ¿Te gustan las mujeres o los hombres? Ahí las mujeres y se están así llamando. A ver, hijito, este es el poquito más atrás, niñito, por favor. ¿Cómo te llamas? Snyder. Snyder. ¿Cuántos años? Siete. ¿Tienes enamorada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes enamorada? Sí, porque no me gusta. ¿No te gustan las mujeres? No. ¿Los hombres? Sí. No, 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 no. A ti te gustan las mujeres. Dile la verdad. Dile la verdad que te gustan las mujeres. No mientas así, los niños van a pensar que tú eres medio raro, hijito. ¿Te gustan las mujeres? Sí. Sí. ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo te llamas? Ya. ¿Te gustan las mujeres o los hombres? Ninguna. ¿De grande qué quisiera hacer? Policía. Ahora le pregunto a ustedes. Le pregunto a ustedes. Para ustedes, ¿quién va a lo mejor? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿Quién va a lo mejor? Hombre. Hombre. ¿Quién va a lo mejor? Hombre. 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 ¿Quién va a lo mejor? Hombre o mujeres. Hombre, pues. ¿Quién va a lo mejor? Hombre o mujeres. 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 Mujeres, ¿ves? Ahora sí. Vamos a ver quién lo hace mejor. Un poquito más atrás. Ahí nomás. Ahí nomás queda ese un lado. Ya. Empezamos. ¿Cómo te llamas tú? Carmen. Carmen. La primera bailarina de la noche. Carmencita. Suelta la música, Gichay. Niña. Eso, Carmen. Eso. Mujeres. Eso. Mujeres. Muévete, Carmen. El milenio. Ahí nomás. Allá. Carmen, Carmen. Para, para. Carmen. Muévete. Mujeres. Mujeres. Mira, mira. Regresa, Carmen. ¿Cómo te llamas? Ñoño. Adelante. Vamos, mira. Te está ganando carne. Suelta la música. ¿Cómo te llamas? Mujeres. Mujeres. Como Yajaira. Mujeres. Mujeres. Para, para, para. No sabes lo que me dices. No sabes. Nada. Tienes que bailar como Toto. Mira, mira. La que sigue. Mira tu promoción, tu promoción. ¿Cómo te llamas tú? Yachira. Yachira. Vamos, Yachira. Demuéstralo, Yachira. ¡Baila, Yachira! Baila, Yachira. Muévete, Yachira. ¡Baila, Yachira! Eso. Eso, Yachira. Ajá. Redondo, se crea. Redondo. Ahí no más. Yachira, ¿no? Ya regresa Yachira. Señoras y señores, del cementerio El Ángel. ¿Cómo te llamas? Yoja. Señoras y señores. Vamos, Yoja. ¡Muévete, Yoja! ¡Un fuerte aplauso para Yoja! ¡Muévete, Yoja! ¡Muévete, Yoja! ¡Muévete, Yoja! ¡Muévete, Yoja! ¡Muévete, Yoja! ¡Muévete, Yoja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Niño! ¡Muévete, Yoja! Espera un ratito, niño, tranquilo. ¿No sabes bailar? ¡No! Si bailar. Si no sabes bailar. ¡Uno que sepa bailar! ¡Bailar! Ya, ya. Regresen más atrás. ¡Niño, un poquito más atrás para que pueda grabar! ¡Un poquito más atrás! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Jugate, ah! ¡Un poquito más atrás! ¡ Donna, dos niños más atrás! ¡Más atrás! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Morante Ahora la más pequeña, ¿cómo te llamas? Mira, Katie, ¿cómo me llamas? Katie ¡Vamos, Katie! ¡Le muestras el Toto! Mira, ella sí, Toto ¡Eso no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Kaigli! ¡Eso, Katie! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Kaigli! ¡Kaigli! ¡Eso! ¡No, Katie, eh! ¡Date la vueltita, Katie! ¡El Toto, el Toto! ¡Ahí, ahí! ¡Kaigli! 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 ¡Va, va, 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 va! Oye, Katie, ¿ha visto tu cosito cómo nos movimos? Mira, pero... Está bien, ¿eh? ¿Cómo bailó Katie? ¡Ok! ¡Ok! ¡Eh! ¡Reconoce que te ha ganado! ¿Cómo bailó Katie? ¡Bien! ¡Bien, sí o no! ¿Cómo bailó ella? ¡Bien! Ahora te toca a ti ¡Listo! ¡Mirando para allá hijo! ¡Mirando para allá! ¡Vamos! ¿Cómo te llamas tú? ¡En baile! 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 ¡En baile bonito! Dile que baile bonito Baila bonito ¡Vamos en aire! Y la música suena así Y el no Movetoto Besotó Como Yajaira Movetoto Dice ¡Bien! 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 Para, para ¿Qué está haciendo el ritmo? Para, para, para Para, para No baila ¡Pues no baila! No baila, no baila Regresa yo Esta niña me encantó Lo ganó a los dos Ahora vamos a ver ¿Cómo se llama bebé? Joana Joana ¡Vamos Joana! ¡Bien, tía! ¿Y a Joana? Fuente los aplausos para Joana La va bonito ¡Suelta la música, DJ! ¡Li, DJ! ¿No? ¡Bien! Movetoto Movetoto Esa ¡Bien! 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 ¡Eso! ¿Lo está haciendo bien o no? ¡Bien! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Dame, mire! ¡Chuprodito la mujer! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más, hijita! ¡Ya! Fuertes los aplausos ¡Vamos, Blanco! ¡Destripate, hijo! ¡Halo con fuerza! ¡Los hombres bailan mejor que una mujer, ¿sí o no? ¡No! ¡No! ¡Ahrama tiene que bailar! ¡Ganamos! ¿Quién baila mejor? ¿Quién baila mejor? ¿La mujer o no es hombre? La mujer, porque tiene más cuerpo Ah, quién le reconoce, tiene más cuerpo, porque él no tiene ni poso, míralo Esa gordita tiene un potazo, tío Pero este gordo también tiene otro potazo Ya, listo, ahora sí ¡Suelta los aplausos! ¡Suelta la música! ¡Ah! 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 ¡Oye, ah! ¡Momentoso! ¡Momentoso! ¡Como Yajaira! ¡Momentoso! ¡Dije! ¡Dije! ¡Pero, pero, pero! Este niño suena a miércoles, ¿eh? ¿Quién es tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? A ver, llámanmelo Lente Llámalo a su mamá ¿La de lente? Sí Venga, señora, usted que está mirando entre D, venga, venga Tu mamá sabrá bailar, oye Tu mamá sabrá bailar, ¿no? Venga, señora Si ella sabe bailar, la niña sabe bailar ¿La mamá también sabrá bailar, o no? ¡Sí! A ver, fuertes los aplausos para la señora ¿Cómo se llama usted? ¡Vamos, Ivée! ¡Vive! ¡Fuertes los aplausos para la señora Ivée! ¡Adelante, señora Ivée! ¡Vamos! ¡Suelta la música! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señora! ¡No me tocó! ¡No me tocó! ¡Como ya Jaira! ¡No me tocó! ¡Eh! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ah, sí sabe la señora! Y eso que lo malo es que hay mitos lindos, no vea ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahí, mamá! ¡Qué bien, señora! ¿Con quién has venido tú? ¡Mamá! ¡Han ido, mamá! ¡Vájate a tu mamá! A ver, que saque cara a tu mamá ¡Que ya! Señora, tiene que venir, señora ¡No se partiere, señora! ¿Qué pasa, señora? ¡No se partiere, señora! ¡Señora, es su hijita! ¡Señora, señora! ¡Venga, si no, no la oí! ¡Por favor, participar! ¡Yo vengo de estar lejos a participar! ¡Eso, hijito! ¡Eso, mamita, hijito! ¡Son de la misma chanchería! ¡Para la acción, señora! ¡Señora, baile, señora! ¿Por qué se patea? ¡Sumir, estragar y cagar! ¡Nada más! ¡Ahí está la señora! ¡No quiere bailar! ¿Quién es ella la que está ahí? ¿Quién es tu sobrina? Ya, ¿quién es tu sobrina? Ya, pues saca cara por la tía, pues ¡Gringa, gringa, venga! ¡Venga, pues! ¡Gringa, venga, pues, amiga! ¡Oy, qué cobarde! ¡Tiene miedo, ah! ¡Uno que sea valiente! ¡Mujer, que sea valiente! ¡No, y aparte a usted! ¡Que sea valiente! ¡La señora ya bailó! ¡Ahora tiene que ser una chica que baila! ¡Vale, pues, miguita! ¡Participación para que los niños se sientan contentos! ¡Ven, mi amor! ¡Ven, oye! ¡Estás loca, ya! ¡Ahí hay otra promoción! ¡Ven, mi amor! ¡Ahí está! ¡Morena! ¡Ahí está mi promoción! ¡Morena! ¡Somos de la misma tribu! ¡Venme acá, venme! ¡Ahí está mi morenita! ¡Carajos, que viva! ¡Esos son los morenos lindos! ¡Ahí está la morena, venido de Ófica! ¡Vamos, morenita! ¡Listo, señoras y señores! ¿Cómo te llamas, morena? ¡Chista, qué bonito nombre! ¡Vamos, suelta la música! ¡Ahí está Mercedes! ¡Va a sacar cara por todos! ¡Eso, Mercedes! ¡Motentoto! ¡Ajá! ¡Motentoto! ¡Ah! ¡Esa, morena! ¡Ven, ven! ¡Esa! ¡Que viva África! ¡Esa! ¡Ah, ah, ah! ¡Para, para, para, para! ¡Ah, ya, 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 morena! ¡Calma! ¿Cómo será con tu marido? ¿Lo destrozarás? ¡Tres movidos! ¡Pipi, ahí abajo! ¿Con quién? ¿Han venido tus hijitos? ¡Sí! ¿Dónde están tus hijos? ¡Acá! ¿Cuál es? ¿Qué es esa burguesa, por favor? ¡Ven, morenita! ¡Ven, hija! ¿Conocionas, hijita? ¡Ciara! ¡Ciara, ven! ¡Ciara, ven! ¡Ven, tu mamita! ¡Qué bonita, ormayo! ¡Fuerte los aplausos para la señora! ¡Qué lindo! ¡Oye! ¡Vamos a hacer una cosa bonita! Porque ya creo que ya se está yendo la noche Vamos a hacer una cosa bonita para todos ustedes De repente No, ya, ya no los dejan No, 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 no Ya no quieren los dejan ¡Ai, sí! Yo lo que quiero decir a todos ustedes, señores ¡Señitos, siéntense ahí nomás Y ahí el conversado bonito Yo lo que quiero agradecer a todo este público Voy a sacar sin micro Niño, niño, un poquito de silencio, por favor Yo quiero conversar con ustedes Y quiero conversar que ustedes me miren Si ustedes van a hacer bulla Pásame, por favor, los regalos de los niños De esos embocaditos Yo los voy a regalar a todos los niños que se portan bien Niño que habla, no le doy nada Niño que hace bulla, no le doy nada De los niños que están acá Ellos han participado Y tienen derecho de llevarse un regalito para ellos ¿Ok? ¿Listo? Ahora sí La bolsita Ahí La bolsita la vamos a regalar Aparte, le digo, señores Yo quiero que, ¿cómo? Yo quiero que ustedes opinen ¿Qué se siente? Que un cómico ambulante Como yo Que yo trabajo en los parques En las calles En las plazas de armas En las calles yo pido colaboración Del público que ya lo hago reír Que lo hago divertir Que me regalan un sol Me regalan dos soles Entonces, ¿qué hago yo? Yo vengo y digo Caramba, de chibuelo Nunca tuve nada Ahora que tengo que hacer algo ¿Por qué no puedo aportar con los niños pobres? Que estos niños Mira la gente donde vive En los cerros al fondo, hermano Mira esos cerros en la parte de arriba Esa gente, caramba Que desde arriba De los cerritos Vienen acá A un lugar humilde Sencillo De repente para uno Para poder tener su casa Vive donde sea O sea, si sea la punta del cerro Pero uno vive Porque quiere tener su casa Quiere tener su hogar Yo de mi parte Yo voy a obsequiar a todos los niños Los niños que han participado Los voy a obsequiar esto Toma, mijito Los voy a obsequiar de esta parte A todos los niñitos Ahora sí, déjame hacer mi show Toma, niñitos A todos los niñitos que han participado Porque siempre es bueno regalar a todos los niños Como así tú regalas poca cosa Los niños se sienten emocionados Y a sus lugares, niños A sus lugares Ahora Yo lo que quiero hacer Una cosa muy bonita Yo le pregunto a ustedes Señores, por favor Escúchenme un activito Niños, voy a regalar los juguetitos ¿Se portan bien? Correcto Ahora les voy a decir Quiero hablar con las personas que están acá ¿Alguna vez este año ¿Han venido a regalar juguetes a este lugar? Sí ¿En qué lugar han regalado? Acá 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 Un ratito, un ratito ¿Han venido a regalar juguetes por esta zona? Sí ¿Cuándo ha sido? El domingo pasaban a regalar juguetes ¿Alguna vez un cómico ambulante Ha venido De todos los cómicos que trabajamos en la televisión Como grandes comediantes Que son de la Alameda Chabuca Grandes Que están en la televisión ¿Algún día han venido a regalar juguetes para todos los niños? ¡No! ¿Qué opina señora que el que te habla es el mono Pavel? De repente muchas personas me van a ver en Youtube Esto es lo que estoy haciendo Me van a ver en Youtube Me van a ver en videos ¿Qué opina que un cómico humilde, sencillo Que vine a relajarle aunque sea un momento a los niños? Claro, eso es lo principal Señores, vamos a hacer una cosita bonita Yo lo que quiero es que todos hablen Pero voy a pedir un gran favor Hasta donde se puede, nomás se puede regalar Yo lo que quiero es que hagan una cola de aquí Para allá, todos los que son niños Perdón, perdón De allá, de allá, de atrás De atrás, de atrás Mónica, Mónica, esto es el alalto Miren, 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 todos los pisos Este es todo para atrás El niño debe estar ahí, debe estar afuera Llévate el alalto, Mónica El alalto, atrás, lo vamos a reventar El cable del alalto también está acabotado ¿Ya? Señores Escúchame, vamos a empezar por este lado primero ¿Ya? Empezamos por este lado Para que se puedan, se puedan yendo rápido Los cables, los cables, los cables Los cables, los cables Ellos Sonidos Encontra Sonidos 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 No, señores, escúchame un ratito Yo voy a empezar por este ladito, ¿ya? Empieza por este lado Es que miren, no, 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 no No, 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 no Señores, vamos a regalarme los juguetes, por favor, traten, yo quiero una libre para que la gente pueda salir. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Basys! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya, escúchame lo pico. Ya lo que estoy dando tiene que salir, por favor. Señora, ya tiene que ir a la mano. Dice mi amor, vos también tiene que ir a la ciudad. Dice mi amor, vos también lo pico. 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 A su cola, a su cola, a su cola, a su cola, a su cola. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola amigos! Hola amigos, el que te hable es el mono Babel Hemos hecho acá en Campoy ¡Viscachera! bizcacheras que dicen, y le hemos hecho con todo cariño para todos estos niños humildes, niños caramba que a veces no tienen juguetes, he tratado de juntar a veces un dinero para poder donar esto, yo la verdad sinceramente por primera vez me he dejado grabar, porque a mi no me gusta grabarme, ya son 6 años que estoy regalando juguetes a toda la gente que siempre necesita, porque yo también no tuve nada en mis niñez cuando era niño, y también un saludo para todos mis hermanos de Japón, para mi hermano Víctor, mi hermano Víctor Muto, a José Muto, a también para mi hermano Tío Filo Muto, y para todos los seguidores del mono Cabela, este es un aprecio y un cariño para toda esa gente que siempre ven a los cómicos oculantes, porque la gente se siente así, sea lo que sea un regalo chiquito, pequeño, entonces lo que pasa es que la gente siempre se siente contento, feliz de la vida, y entonces haremos todo con mi esposa, estoy bien contento, feliz de la vida, mira la gente cómo se va, el público mira cómo se van con sus regalitos, con su pelotita, eso es lo que me siento yo feliz, me siento feliz que la gente se van con sus regalitos, con su pelotita, y siempre, eso es lo que uno se sienta, a veces con lo marquita que soy, y me siento contento que mira la gente del cerro, a veces la mayoría no tienen, y se van contento con sus huetes, y ojalá que este año también, le invito a todos mis seguidores, que vengan a Chabuca Granda, no vengan a los cómicos, no vengan al mono Cabela, todo lo que estos duenos son salidos de mi bolsillo, no vengan a pesar que de repente me han donado algo, yo lo único que le pido a los seguidores del mono Pavel, que siempre este año queremos hacerlo con unos juguetes más bonitos, cosas más bonitas, y para que la gente también se sienta muy contento, y feliz, vemos chicos, cuídense, y un cariño y un amor, ¿qué opina señora de que un cómico ambulante ha venido a donar juguetes acá a tu barrio? Bueno, espero que, espero que para la próxima lo vuelva a hacer, pero más bien disculpe por el comportamiento que hemos tenido las mamás de acá, porque se han comportado horrible, eso es más de ejemplo para el cómico, porque así otro día no va a venir porque no saben comportarse, o me equivoco. No, está bien, todo lo que te dice, tú sabes que a veces la gente a veces también está muy contenta y... Sí, está bien, a base de eso, muchas gracias por haber venido acá a la bicachera, aunque sea, aunque sea sacudado usted de nosotros, porque mire, es primera vez que viene un cómico acá. No, y eso lo te digo que vamos a seguir nuevamente. Ojalá, va a ser, incentive, incentive a sus compañeros, para que todos vengan a visitar para cruzar la bicachera. La bicachera, la bicachera, la bicachera. Acá, la rica bicachera, donde ven todas las bicachas, por si acaso. No piensen mal. ¿Qué opinas, mi amiguita? ¿Qué opinas? ¿Cómo comentas, mi amiguita? Ah, la opinas, di, tú también. ¿Qué? Vamos a salir a la tele ya este miércoles. Vamos, vamos, ¿qué? Opina, mi amiguita, que los cómicos que han venido, pues, usted sabe que siempre... No, 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 por la corracia de la bicachera. Ahí está. Ahí está, ahí está, ya me quiero hablar. Ya, gracias, agradecer, de verdad, al comodo, Pabe, por la corracia de los niños. Por primera vez nos visitó un cómic con a este lugar, en la bicachera. Le agradecer a los niños. No, aparte también le digo a todos mis colegas, todos los que son mis amigos, los cómicos Los ambulantes de la Alameda Chabuca Granda, chicos, ustedes también, yo creo que, caramba, ustedes conocen qué cosas es venir a, nosotros sabemos qué cosas es sufrirmente en la Chabuca Granda, en la Alameda Chabuca Granda, entonces cuando tú regalas un cubete, aunque sean un niño, se sienta contento y uno se siente emocionado, porque eso es lo que nosotros somos, somos gente sufrida y siempre traten de apoyar. Yo soy el primer cómico ambulante que estoy levantando a la gente, muchachos, a Cachay, al Quique, a la Vivi, a Johnny, a Pompín, a Rechancho, a Quique Suero, a Chino Risa, a tantos cómicos como Petete, Yofré, Caballito, el popular Caballo que es maestro de la calle, a Petete, a Edwin, a Puchito, a toda esa gente que siempre que son mis colegas y esto es verdad, la gente como se siente contenta, feliz de la vida de que venir un cómico ambulante viene y regala unos juguetes. Nos vemos chicos, cuídense, felicidades y que la pasen bien, familia. Lo bueno es siempre cumplir con la gente humilde, tú mismo estás viendo hermano, estás viendo como la gente se emociona por un juguete, aunque sea sea un sol, 50 centros, aunque sea una muñeca, lo principal es que la gente se sienta contenta y amada por lo que, era para el show, pero tú sabes que los niños son muy apegados, no te dejan un poquito de desenvolverte, ¿no? Entonces, caramba, eso es lo que me siento contento y emocionado y parte de mi esposa también que me ha ayudado, acá mi sobrino, hemos hecho propaganda, ustedes mismos están viendo todo lo que hacemos. Siempre vean mi canal, Cómico Mono Pavel Oficial, y también para mi amigo, Cómico TV, que también nos está apoyando bastante, y francamente siempre recordar de los cómicos son volantes. Yo les invito a todos mis colegas, a los compañeros que están en televisión, vengan a los barrios más humildes, porque eso es lo que necesitan. Y ojalá que ya, pues, el otro año sea un poco mejor, y que los regalos, este, a mí, por si acaso, no me han donado nada, todo ha sido de mi bolsillo, porque hay gente que dice, no, han donado algo, no, todo son de mi bolsillo, de mi platita, de los que trabajan, la mera chabuca grande, que ha hecho reír, porque la gente dice, monito, la cagada, chabuca es la muerte, trabaja bacán, sí, correcto, pero esas monedas que tú me regalas, yo junto, para Navidad siempre, dos meses antes, junto, un poco de dinero, y voy a comprar, me voy a comprar, este, juguete para todos los niños. Nos vemos, chicos, cuídense, y quiero mandar un saludo, porque hay un hombre que, un saludo para María Galvez Cuevas, que está, ¿en dónde? En Nueva York, ella es, señora, es hincha mío, y siempre ve cómicos ambulantes en YouTube, y para qué, señorito, ese es el mono Pavel, un aprecio, un cariño. Para su esposo también, José Mendoza, para su esposo José Mendoza, del mono Pavel, de la Alameda, chabuca grande, familia, nos vemos, ya me retiro, ya estoy con mi familia, con mi esposa, mis hijos, y mi nieto tan que jodijo, y no me dejan tranquilo. Nos vemos, chicos, ya, y bacán, pues. Los nietos ya superan. Ya los nietos ya se han ido a fumar al río. Nos vemos, chicos, cuídense, chavos, felicidades. Un partido, que poder, un partido. Hola, ¿qué tal, amigos? El que te habla es el mono Pavel. Para todos mis seguidores, mi chochera, mi causa, mi batería, para esa gente que siempre me ve, hermano, feliz Navidad, para todos mis seguidores, para la gente que siempre me ve y me dice, bonito, cuéntate un chiste, me voy a contar un chiste para Navidad, pero ahorita no, porque estoy desesperado. Y siempre vean, cómico, mono Pavel oficial, cómico, mono Pavel oficial, y aparte, otro canal que me está apoyando. Puntes un pato en la puta que es chévere, ¿verdad? Se llama cómico TV, cómico TV, cómico TV, cómico TV, ¿no? Ambulantes. ¿Qué tal, amigos? No te olvidar, y también vean cómico, ambulante TV, mi causa, mi batería, el hombre me está apoyando, bacán, hermano. Cómico, ambulante TV, él es la persona que me está apoyando. Nos vemos, chicos, felicidades, y siempre, feliz Navidad para todos. No te olvides, batería, el show de los cómicos, ambulantes, de la Alameda Chabuca Granda, el mono Pavel. ¡Feliz Navidad, batería, el cerro! ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, chicos! ¡Chao! ¡Nos vemos! Felicidades, y cumplimos. Mi sueño era realidad, de regalarle un poeta a los niños, y me siento contento. Será para el otro año, chicos, apoyan, hermano. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Cuíganse! ¡Hasta luego, batería! ¡Me voy con la familia Pupilí! ¡Hola, por favor! ¡Me voy con la familia Pupilí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!